El cantor se hizo murmullo y rubor mi corazón Y desde abajo te canto esta mi triste canción Y desde abajo te canto esta mi triste canción Se acabaron los recuerdos, se acabó el corazón Abordazaron las voces, ya no hay canto, no hay amor Abordazaron las voces, ya no hay canto, no hay amor No hay que sufrir y no hay que llorar Se acabó la mala suerte, algún día llegará Se acabó la mala suerte, algún día llegará Segundita No hay canto, no hay canto No hay canto, no hay canto, no hay canto Se acabó la mala suerte, algún día llegará No hay canto, no hay canto ¡Bien! ¡Tupito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!